La transformación pacífica del país La transformación pacífica del país Y sobre todo en contra del Instituto Nacional Electoral Por la forma en como actúan en ciertos filtros Hemos visto, y esto hablando junto y aparte Porque obviamente esto ya es un tema político Hemos visto cuando el diputado Fernández Noroña Acudió a las instalaciones del INE Cómo fue obligado a ponerse el cubrebocas cuando estaba hablando Aún estaba a una distancia considerable Del consejero presidente y de otras personas Cosa que llamó muchísimo la atención El diputado Fernández Noroña dio su postura Lorenzo Córdoba dijo Estás, así prácticamente Estás en mi casa, se respetan mis reglas Así tal cual Ok Esto, pues obviamente Lo dio a conocer el diputado Fernández Noroña No simplemente porque se trate de su hija Sino en general Porque así es como actúa el INE Con ciertos requisitos A pesar De lo que ya está establecido por la misma O Así tal cual Esto orilló a que el mismo diputado Fernández Noroña En pocas palabras Y con el video que les voy a mostrar a continuación Porque no se aguantó las ganas Le dijera directamente que es Un imbécil Así tal cual ¿Qué fue lo que pasó? Y de igual forma Les digo independientemente Y en este caso fue la hija del diputado Fernández Noroña Quien pasó esta situación Independientemente de la persona Hay que viralizar este tipo de situaciones Por si alguien también ha sido O ha tenido esa mala experiencia Pues que también que se sepa ¿Qué fue lo que pasó? Y el INE dio su postura Y ahorita también se las voy a presentar Fernández Noroña había dicho Los del INE México Se superan a sí mismos cada día Hoy mi hija fue a renovar su credencial de elector Iba con su bebé de tres meses Y no la dejaban entrar con él Les planteo el absurdo de su posición Y le exigían cubrebocas para el bebé Les explico que la Ahí lo pone Fíjense ustedes OMS Les explico Lo que la OMS plantea Que no debe usar cubrebocas Menores de seis años Le dijeron que entraba bajo su responsabilidad El bebé quiso Que lo amamantaran Y en pleno siglo XXI La sacaron de las oficinas del INE Porque no podía amamantar En un lugar público Parece que hoy es el día De ver En qué oficina pública Te tratan de la manera más infame Eso sí Que es violencia de género Y no medias tintas Y aborda a Lorenzo Córdoba Y al INE Y les digo El INE ya se pronunció al respecto Pero antes de mostrárselos Así salió el diputado Fernández Noroña En su espacio Y le dedica estas palabras Directamente al señor Lorenzo Córdoba Por esta situación Y la manera en como están actuando Hay Y lo que tengo que decir Hay que evidenciar este tipo de temas Independientemente De la persona que se trate Porque todos tenemos los mismos derechos Y sobre todo Hay que levantar la voz Esto fue lo que dijo El diputado Fernández Noroña Mi hija Que tiene 31 años Va a cumplir Cumplió Acaba de nacer su hijito El Santiago Y Lo trae a todos lados Como fusil Ella no se No es atenida Y no Se allana A todos lados Lo lleva Va a sube Baja Es muy echada para adelante Tiene carácter mi hijita Y tuvo hoy que ir a hacer su trámite De reposición Ya se había vencido su creencia Al de elector Y va a ir a sacar Y entonces llega y le dice No puede pasar con el bebé ¿Por qué no puedo pasar con el bebé? No, no puede pasar con el bebé ¿Y luego? ¿Y dónde lo dejo? ¿Lo pongo ahí en la calle? O sea, ¿qué hago? ¿Dónde lo dejo? O sea, ¿existe un servicio De estancia infantil Para cuando hace un trámite burocrático? No, no existe Entonces, ¿dónde lo dejo? Bueno, está bien El cubrebocas De un bebé de tres meses ¿Qué imbécil puede plantear eso? Solo un imbécil Que es un reflejo Del imbécil de Lorenzo Córdoba Que le pide a los que están En el Consejo General Él incluido Que se pongan un imbécil Cubrebocas para hablar En las sesiones del Consejo General Porque se queda autoridad sanitaria Y entonces Se le ocurre a Lorenzo Córdoba Que hay que pedirle A los bebés A los padres de los bebés Que les pongan un cubrebocas Cuando sus pulmones Están en maduración Y necesitan respirar libremente La OMS No yo La OMS Aunque a los padres De niños, niñas Menos de seis años Les entre por una oreja Y les salga por la otra Establece que no deben usar Cubrebocas los menores de edad Y quienes se han peleado En las estancias infantiles Del IMS Porque les imponen El jodido cubrebocas O el robleo Les vale madre Y se los imponen Y no respetan Lo que la OMS dice Que es la autoridad Que invocan Cada que están atropellando A la gente Bueno pues ahí Ni la OMS lo respalda E imponen El pinche cubrebocas Para niños Menores de seis años Pero que en el INE Te digan Que tu bebé De tres meses Debe llevar un cubrebocas Es el colmo De la imbecilidad Entonces le dice Le dice La OMS Dice que no Pase bajo su propio riesgo O sea Y estando adentro Santiago la hace de pedo Y quiere comer Y ella está amamantando Y lo empieza a amamantar Y va una persona De manera comedida Y le dice Que se tiene que salir Y la sacan Porque no puede amamantar En una oficina pública ¿Qué carajos Está pasando En este país? ¿Qué tienen en la cabeza? Que en pleno siglo XXI Les parezca Un acto ¿Qué? Erótico Les parece Un acto Pornográfico ¿Qué carajos Tienen en la cabeza Aquí en plan? Y mi hijita Prudentemente se sale A un pinche lugar Ahí donde alimentar ¿Cómo puede ser eso? O sea Lorenzo Córdoba Isidro Murayama Son un par de imbéciles En estar promoviendo Estas cosas En las instalaciones Del INE No son autoridad sanitaria Y no son autoridad Para discriminar A nadie ¿Qué les pasa? De por sí Muchísimas mujeres Dejaron de amamantar Que porque perdían la figura Que porque No saben la importancia Dirán misa A mi madre Podría tener muchos efectos Pero nos amamantó A todos Y yo aquí estoy A los nueve meses O hasta el año Creo que Aquí estoy Es importantísimo Y estos imbéciles Sacan a una mujer Porque está amamantando Bueno yo digo Que eso es violencia De género Dicen que no Bueno si eso No es violencia De género No sé qué es Porque los hombres No amamantan Es un acto Contra la mujer Por ser mujer Por ejercer Su función de madre Si eso no es violencia De género No sé qué lo sea Pandilla de miserables Pues claro Que estoy enojado Por supuesto Que me indigna No solo porque sea mi hija Sino porque Porque es mi hija Por lo menos Se puede denunciar A cuántas mujeres Estos La pandilla de cletinos No les hace lo mismo Cuántas personas En el seguro social No sufren El mismo trato despreciable Que hoy sufrió Itiel Y cuántas personas Cuántas mujeres Ambas mujeres Ambas iban solas Itiel iba sola No solo no podía respirarse Nomás iba sola Porque así tiene Porque así está Porque el marido Tiene que estar trabajando Si no No comen Te alí Igual Y te enfrentas Con una pandilla De discriminadores Y de miserables Y de inhumanos Y de cretinos No, de verdad Insisto Qué carajos Tienen en la cabeza Amiga se la tomó Por supuesto Que está en Dinario Se la tomó tranquila No la conocen Tiene el genio Lo que se hereda No se curta No les tocó En uno de los momentos En que les hace un Pero una fiestecita grande ¿No? Entonces No tienen ¿Cómo calificas eso? Es inconcebible Deberían meter A todo el personal del INE A un curso intensivo De un mínimo de empatía Ya no digo de igualdad De género No, no, no Esas necesidades Ahí que plantearon En mi caso Infamemente Todo el INE Debería ir A un curso De salud Mental No, de verdad Y luego el tema De fondo ¿Cómo andamos de tiempo? Ustedes no nos acabamos Ya todo Pues ya no lo acabamos Y no hablado El tema de fondo ¿Cómo velar de mañana? Pues ahí está Eso fue lo que sucedió Señores Y les digo Y como lo plantea El diputado Fernández Noroña Independientemente De que haya sido Su hija Esto ocurre En las instalaciones Del INE Obviamente Pues estos son Los protocolos De seguridad Que plantea El INE A nivel nacional Dirigido Por Lorenzo Córdoba Y Ciro Purayama Y así es como Respondió Fernández Noroña ¿Qué fue lo que hizo? O que respondió el INE Ante esta situación? ¿Por qué respondieron? El INE Estableció Comunicación De manera inmediata Con el personal Que labora En el módulo De atención ciudadana Referido Para conocer Lo sucedido Se solicitó A la ciudadanía De manera atenta Perdón A la ciudadana De manera atenta Que esperara Su cita En el espacio Designado Previo a la Sala de espera Y que fue Cuando fuera su turno Se le haría De su conocimiento Sin embargo La ciudadana Ingresó Sin seguir La recomendación De las Y de los funcionarios Y se le pidió Esperar En el sitio En el sitio Correspondiente El personal Del INE Desconocía Si estaba Amamantando Al bebé Pues en todo Momento Estuvo cubierto Con una Manta En ningún Momento Se solicitó Que el bebé Usara Currebocas Ni que se Retirara Del módulo El personal Del módulo Señala Que la ciudadana Realizó Su trámite Sin inconvenientes E incluso Agradeció La atención Recibida La ciudadana No manifestó Alguna queja O inconformidad Sobre la situación Señala Eso fue lo que contestó El INE De Lorenzo Cordoba Ante esta situación ¿Y ustedes qué creen? Lo único que hicieron Fue preguntar Oigan Vino a Eh La muchacha Pasó esto 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 ¿Qué pasó? Ok No pasó nada Todo bien No pues Hasta la próxima Entonces Y les digo Hay que entrar Grabar Creo Para que te crean Ante esta situación Y no Se dice Y lo vuelvo a reiterar Porque sea de la hija Del diputado Fernando Roña Es En general Señores Ya no hay que permitir Este tipo de atropello Por favor Es inadmisible Y la verdad Discriminatorio Eso sí Nos vemos En una siguiente Emisión Que sigan pasando Un agradable día Servidor y amigo Irving Rodríguez Transmitiendo Les gracias A su canal Recuerde Estamos en busca De la información Para esta cuarta Transformación Nos vemos Hasta la próxima De la información De la información Gracias.